Bienvenidos y bienvenidos a tu canal de psicomatemáticas, soy Alfonso Educador y en este vídeo vamos a trabajar operaciones con anotación científica, bien, multiplicación y división. Recordad que hay un vídeo previo en el que se trabaja la suma y la resta. Vamos a por ello. Vamos a ver cómo se trabaja la multiplicación y división. Pues muy sencillo, aquí no tenemos que cambiar el exponente de la base, recordad que para sumar y restar estamos condicionados a cambiar el exponente de la base, lo veis, cuando eran distintos en la multiplicación y división nos da igual que exponente tenga la base 10, que siempre se podrá multiplicar y siempre se podrá dividir. ¿Cómo se hace? Se multiplica los números, de acuerdo, que tengo aquí por un lado y las bases por otro. ¿Qué quiere decir? Que por un lado multiplico 3,5 por 7. Y por otro lado multiplico las bases, que serían 10 elevado a 4, lo veis, por 10 elevado a 3. Continuamos. 3,5 por 7, voy a coger la calculadora, perdonad, que me la he dejado aquí. Bien, pues venga, 3,5 por 7, 24,5, de acuerdo, esto es igual a 24,5 y ahora 10 elevado a 4 por 10 elevado a 3, recordad que cuando se multiplicaban potencias se dejaba la misma base y se sumaban los exponentes, de acuerdo, sumábamos los exponentes, es decir, el 4 con el 3, pero porque se están multiplicando 4 más 3, vale, da 7. 4 más 3, 7, lo veis. Pero hay un error muy común que consiste en decir, venga, 24,5 por 10 elevado a 7 y ya termina el ejercicio porque ya he multiplicado. Mal, cuidado, siempre un número de notación científica es un número del 1 al 9, bien, la parte entera del 1 al 9, y luego tenemos cifras decimales multiplicado por una base 10 elevado a un exponente positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Que 24,5 por 10 elevado a 7 lo tengo que transformar de tal manera que la coma decimal esté aquí, para que tenga una parte entera del 1 al 9 y luego decimales posteriormente. Solo puedo tener una parte entera y luego decimales, no tener el 24, ¿de acuerdo? Entonces, recordad, si yo quiero tener aquí la coma decimal, esta cifra, bien, para que se vaya la coma a la izquierda, no a la derecha, a la izquierda, la tengo que dividir entre 10, bien, pero si yo divido entre 10 elevado a 1, si queréis verlo así, también multiplico por 10 elevado a 1 para hacerlo proporcional. Si divido directamente entre 10, ya me he cargado el ejercicio, ¿lo veis? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que me quedo con la parte que me interesa, es decir, esto por un lado, porque me interesa dividir 24,5, ¿de acuerdo? entre 10, y esta sería la otra parte, que sería asociar 10 elevado a 7 por 10 elevado a 1, ¿lo veis? Entonces, 24,5 entre 10, 2,45, bien, multiplicado por 10 elevado a 7 por 10 elevado a 1, se suman los exponentes, como hemos hecho antes, 10 elevado a 8, y ya tengo el resultado del ejercicio. Bueno, ahora sí que está puesto en notación científica, cuidado con este detalle, ¿de acuerdo? Cuidado con ese detalle. Bueno, seguimos, vamos a por el siguiente. Tenemos 3 por 10 elevado a menos 3 entre 6, ¿de acuerdo? por 10 elevado a menos 2. ¿Qué pasa aquí? Un poco de lo mismo, pero en vez de multiplicar, dividimos. ¿Qué dividimos? Pues otra vez lo mismo, esta parte con esta parte, y esta parte con esta. 3 entre 6, ¿lo veis? Y ahora, cuidado, porque aquí pongo un por, porque el resultado que me dé el primer número estará multiplicado por la base, ¿vale? la base 10, con un exponente que vamos a ver a continuación. Ponemos la primera base, 10 elevado a menos 3, ¿bien? Entre, ¿lo veis? entre 10 elevado a menos 2. Cierro paréntesis. Esto es igual. Pues ahora, fijaros, 3 entre 6, ¿de acuerdo? 3 entre 6, 3 partido de 6, y simplifico, es 1 medio, 1 medio, y 1 medio es igual a 0,5. Primera forma de hacerlo, 3 entre 6. Segunda forma, 3 entre 6, esto es más pequeño que esto, 0, añado un 0, ¿qué número multiplicado por 6 me da 30? El 5, a 30, 0, 0, 5. Dos formas de hacer 3 entre 6. Coge la que más os guste. Pues nada, ya tenemos 0,5. Y cuidado aquí, multiplicado por, cuidadín, error muy común. Cuando se divide la misma base, ¿qué se hace con los exponentes? Se restan, pero cuidado aquí, primer exponente, menos 3, menos, ¿cuánto vale el segundo exponente? Menos 2, fijaros que lo pongo entre paréntesis. ¿Lo veis? Esto, como se restan los exponentes, sería menos 3, menos, menos 2. No menos 3, menos 2. Error muy común en los exámenes. Menos 3 se deja tal cual, y menos, menos 2, ya sabéis que es menos por menos más, más 2, menos 3, más 2, menos 1, el consiguiente. Tenemos 10, ¿lo veis? Menos 3, menos, menos 2, elevado a menos 1. Pero cuidado, nos vuelve a pasar lo mismo. Si dejamos este resultado 0,5 por 10 elevado a menos 1, está mal, ¿por qué? Porque tiene que ser un número entero, del 1 al 9, no 0, ¿vale? Entonces, el número entero siguiente es el número 5. Por consiguiente, ¿qué es lo que yo quiero? Aquí, lo que yo quiero es que el 0,5 se convierta en 5. Para ello, multiplico por 10. ¿Lo veis? Multiplico por 10. Para que este, por este, se convierta en 5. Pero recordad, si multiplico por 10, también tengo que dividir todo entre 10 para hacerlo proporcional. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿bien? El 0,5 se multiplica por el 10, y el 10 elevado a menos 1 se divide entre 10 o 10 elevado a 1, ¿vale? Lo voy a poner así para que se visualice bien el ejercicio. Sigo por aquí. 0,5 por 10 nos da 5, que es lo que queríamos. Y ahora, cuidadín, lo voy a hacer por partes. Tenemos 10 elevado a menos 1, partido de 10 elevado a 1. Nunca podemos tener base 10 en el denominador. Por consiguiente, la tengo que subir la base 10 al numerador. Esto es lo mismo que poner 5 por 10 elevado a menos 1, por cuando tengo un exponente positivo, pasa arriba negativo. 10 elevado a 1 en el denominador, pasa arriba como 10 elevado a menos 1. Cuidado, solamente cambia de signo el exponente. Error muy común. Cambiar la base también. No. 10 elevado a 1 en el denominador es 10 elevado a menos 1 en el numerador. Y ahora ya damos el resultado. El 5 lo dejamos tal cual. Por 10 elevado a menos 1, por 10 elevado a menos 1, los exponentes, recordad que al multiplicar la misma base, los exponentes se suman menos 1 y menos 1, ya sabéis que es 10 elevado a menos 2. Y ahora sí que ya he transformado el ejercicio. Lo voy a poner con verde como el otro. Ahora sí he transformado el resultado, sí lo he dejado en notación científica, y ya he dado con la solución. ¿Lo veis qué fácil es? Entonces, aquí tenemos más libertad que en la suma y en la resta. De igual que exponente tenga, siempre puedo multiplicar y dividir. Lo único, lo único de acuerdo, es que cuando dé la solución hay que tener mucho cuidado porque la tengo que transformar a veces para dejarla en notación científica. Y esto ha sido todo. Ya sabéis, dudas o ejercicios complejos relacionados con esto que no entendáis, contactad conmigo, dadle a like si te gustó el vídeo, compártelo si quieres que otras personas lo vean, y suscríbete, muy importante, para seguir recibiendo noticias del canal de Alfonso Educador. Gracias por estar ahí, y a por ello.